Hola, mi nombre es Yasmin, me gradué en el CNA y hoy hablo tres idiomas. No salgas de este video, en el final voy a contarte el regalo que el CNA está preparando para ti. Pero antes, quiero darte un consejo de cómo presentarte informamente y formalmente en español. Hola, me llamo Yasmin, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Ana, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Hola, me llamo Yasmin, ¿cómo se llama usted? Me llamo Ana, mucho gusto, ¿cómo estás? Yo no estoy muy bien, ¿y usted? Bien, gracias, ¿pero qué pasa? Mira la diferencia, ¿cuándo hablamos informalmente? Usamos C, T, T y los verbos terminan en S. ¿Cuándo es formalmente? Usamos C y usted. Siga alterar los verbos. ¿Tá, sí o no? Gostou desta dica? Tenho certeza que también va a gostar desta surpresa. O CNA está te presenteando com 4 aulas de español, con direito a certificación y formatura no final. Para más información, responda a este video. CNA, inglés definitivo.